Entonces, eso es como súper interesante, nos ha pasado que hay mucha gente que se lo queremos presentar, que son chefs, que son personas de barra, y al principio es como un dismissive, ¿no? De, ah, bueno, va, lo pruebo, y es grato, hasta decíamos que debíamos filmar a la gente cuando lo probaba, sobre todo cuando no le tenía fe, que el chef ponía su cara de, ah, caray. Esto es De Bares y Cocteles. ¿Cómo están, amigos? Entonces, bienvenidos a una emisión más de este podcast. Que se llama Bares y Cocteles, que como siempre lo digo, no habla de otra cosa que no sea bares, cocteles, y todos estos proyectos que están ofreciendo una buena alternativa, con baja graduación alcohólica, o sin alcohol, ¿no? Y digo esto porque está aquí conmigo Cynthia Jean, ¿no? Que vienen hoy representando a Copenhagen, ¿no? Este, eh, té espumoso, ¿no? La primera vez que escuché el término té espumoso, dije, ¿cómo? O sea, un té, 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 infusión, té, y espumoso como un vino espumoso, y me dijeron, efectivamente. ¿Cómo estás, Jean? ¿Por qué no nos cuentas un poco, no, Lina, de este tema de Sparkling Tea Copenhagen? Nosotros trajimos la primera importación del té en septiembre del año pasado. Es un producto de Dinamarca. Yo tuve la oportunidad de probarlo allá en una Navidad, alguien me lo regaló. Y yo siempre he tomado vino, entonces la verdad es que me parecía muy chistoso. Cuando lo probé no sabía que estaba tomando, no terminaba de entender si era vino, si era champán, qué era, ¿no? Entonces, como que empecé a hacer como un research más profundo. Ya conocí a los dueños de la compañía y todo. Me traje algunas botellas así como para experimentar porque era algo que yo no conocía. Y ya afortunadamente, pues, nuestra asocia Jean ya tuvo como el buen ojo de probarlo aquí, de hacer como muchas más preguntas. Lo probamos ahí con algunos grupos cercanos de personas. ¿Funciona o no funciona? ¿Creen que deberíamos traerlo? Porque al final esto es un clavado. O sea, es un producto que no está ni catalogado en México, que no estaba en el mercado, que nadie nos sabía decir si se iba a vender o si no se iba a vender. Y, pues, nosotros decidimos, muy a la entrepreneur, decir, bueno, sí, nos vamos, ¿no? A ver, sí, 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 pero cuéntame un poquito, a ver, desde el principio. Es literal, es un té, es una infusión. Es una infusión de entre, para cada botella son seis variedades, entre seis y catorce diferentes tipos de tés. Los tés vienen de China y de Pakistán. Se infusionan por separado cada uno de los tés y después se hacen las mezclas para cada una de las variedades. Para las de sin alcohol, lo que pasa es que ahí se agrega el CO2 y el CO2 se agrega a tres distintas temperaturas para no romper como las propiedades del té. El producto más preciado aquí es el té en particular, porque está como súper bien elegido y el tema de la infusión, nos decía mucho el sommelier, imagíname así tanque por tanque, literal, con un termómetro y un reloj, así, ¿no? Ahora, párenlo, porque es muy cuidado. Él decía, si un té, si una infusión se me echa a perder, ya no puedo mezclarla. Claro. Y después agregan el CO2 a tres temperaturas, a catorce grados, a ocho y a cuatro, para que la burbuja no sea una burbuja como de agua mineral. O sea, literal, literal termina de tomar ahí las burbujas a partir del CO2, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les platico, porque ya tuve la fortuna de probarlo, cuando ustedes se lo sirven en una copa, pues eso es al final como si se sirvieran un prosecco, una champaña, una cava, un vino espumoso, o algo ahí espumante, pero en realidad es un tema de té, o sea, es un té. Y por eso es que de repente, pues como que al principio te hace cortocircuito, porque siempre pensamos en los tés, al menos de este lado del continente, a este lado del mundo, pensamos en los tés como una infusión caliente, algo que deberías de tomar con una tacita, ¿no? De repente. Sí. Y nunca lo visualizamos en una botella, ¿no? No, además creo que el té como que te lo imaginas cuando te sientes mal. Exacto, sí, sí. Si tienes gripa, tómate un té, ¿no? Y lo interesante es que además de asociar como las bebidas calientes a estás enfermo, tenemos otra asociación que es las burbujas con el festejo. Claro, claro. Esto, al tener burbujas, es siempre que vas a celebrar o vas a hacer un toast, buscas algo con burbujas. Sí, 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 sin duda. Además, pues este tema, ¿no? Que es algo sin alcohol, pero déjenme les digo que además sí se siente cuando estás tomándolo, pues una cierta como astringencia, pero apenas leve, se empieza a sentir como algo seco, o sea, no es como que tampoco te echas, no piensen ustedes en una infusión de manzanilla o rooibos, por ejemplo, ¿no? Así de ese dulcecito, así y apalagoso y nada. No. Realmente es algo que viene frío y además es como dices, ¿no? Una mezcla de tés, ¿no? O sea, una mezcla de diferentes sabores que te empiezan a dar, pues justo, esta característica de cada una de las etiquetas. Además, el té tiene como estas cosas con el aroma, ¿no? El té en sí mismo y justo cuando está con las burbujas no pierde esas propiedades y tiene como retrogusto como si fuera un vino. Entonces, eso es como súper interesante. Nos ha pasado que hay mucha gente que se lo queremos presentar, que son chefs, que son personas de barra y al principio es como un dismissive, ¿no? De, ah, bueno, va, lo pruebo y es grato. Hasta decíamos que debíamos filmar a la gente cuando lo probaba, sobre todo cuando no le tenía fe, que le ponía su cara de, ah, caray, no tiene alcohol o tiene solo 5 grados de alcohol. Entonces, eso ha sido una grata sorpresa para nosotros también porque como nosotros trajimos el producto, claramente nos gusta, pero eso no quiere decir que le iba a gustar a todos los demás. Claro, y qué difícil, ¿no? De repente cuando tienes, pues, justamente esas, este, esas, eh, un negocio así en el que tienes esta disyuntiva entre traer lo que te gusta y lo que le va a gustar al, ¿no? A tu cliente, ¿no? Y aquí, pues, afortunadamente es algo que, que, que termina compaginándose, ¿no? ¿Y tiene una botella aquí a la mano, trajeronla? No. Bueno, bueno, se las voy a describir, ¿no? Y si no vayan, ¿en dónde las pueden encontrar? Estamos en el, en el local 36, en el otro de la, de la capa grande. No, no, pero, pero, y en, en Instagram, en, en, en Internet, ustedes, en, en, ¿en qué? Como Vitos, Vitos.studio. Vitos.studio, y estamos en Serapio Rendón 61, hasta dentro de un lugar muy bonito, vayan, independientemente de que vayan a vernos a nosotros, se llama La Privada Roja, Google es, edificio antiguo, la primera, la primera sede de la embajada italiana en, en la Ciudad de México. Ajá. ¿En qué tipo de lugar, en qué tipo de lugar podríamos llegar a venderlo? Ajá. Más allá de nuestro gusto personal. Ajá. Así es, tuve la fortuna de, de compartir esta aventura con mis compañeros Cintia y Carlos, que me invitaron a participar en el proyecto el año pasado. Bueno, estuve en Dinamarca, justo con el sommelier, eh, visitando el laboratorio donde se prepara el, el sparkling tea, eh, me mostró la selección de tés que se hace de manera muy cuidadosa, eh, un poquito del proceso de elaboración, y, eh, también pudimos, eh, ir a varios lugares donde ya se sirve en menú degustación. Ajá. Donde está presente, eh, en coctelería, y, pues, justamente, es súper importante destacar algo que, que el sommelier quiere, quiere, quiere mostrar con este producto, la versatilidad que tiene el té para maridarse con distintos platillos como más complejos. Para la cocina mexicana también es muy bueno, eh, ya que nosotros tenemos una cocina como súper especiada, muchos picantes, muchos moles, aguachiles, mariscos, y ha sido un producto que ha sorprendido mucho a los sommeliers de, 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 de muchos centros de consumo muy importantes aquí en Ciudad de México. Y, hoy estamos en Barra México porque también queremos, eh, destacar que este producto se puede mezclar con muchas bebidas, eh, se puede, eh, utilizar mucho en la coctelería, se puede beber solo. Y, pues, es un producto de gran calidad, eh, en el que nadie está excluido. Justamente lo que comentábamos nosotros es que queremos destacar del producto que todo el mundo lo puede tomar, eh, en el caso sin alcohol, los niños, embarazadas, abuelitos, todo el mundo puede participar del Sparkling Team. Sí, fíjate que, digo, aquí ya me hicieron favor de traerme la botella que se los estoy mostrando. De todas maneras, ahorita, eh, Víctor me ayuda a hacerle ahí un acercamiento. Esto, pues, este, por ejemplo, Grom tiene el 5% de alcohol, ¿no? Así es. Este, este, ¿qué, qué, qué saborcito? ¿Qué, qué, qué características tiene? Pues, es una mezcla de té blanco y té verdes con un poquito de lemongrass. Tienen, pues, este bitterness como de, de los té verdes, que es muy propio del té verde, como este amargorcito al final. Y, sobre todo, que es muy fresco. La burbuja, pues, nos ayuda muchísimo. En una tarde como esta, el Sparkling Team va perfecto para estar en una terracita, en un bronchecito, muy familiar, o simplemente en una celebración con amigos, en una comida. Y 5% de alcohol es menos de lo que normalmente una bebida sí traería, ¿no? Sí. ¿Cuánto trae un vino regularmente? ¿Ocho? Unos 12 grados, más o menos. Ok. Pero, justo, bueno, hay una nueva tendencia en cuanto a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Cada día, en mi experiencia de servicio, cada día la gente, joven y no joven, está buscando más opciones de bebidas sin alcohol o con baja gradación alcohólica. A ver, y me dejan ver el otro. Y ese es 0% de alcohol, ¿no? Así es, 0%. Este se llama, ¿blah? ¿Lo dije bien? Tiene un acento ahí, de repente, ¿no? De este, danés, ¿no? Son muy simples los escandinavos. Entonces, el de español, eso es azul y verde. Ah, entonces, este es el, el, ¿blah? Le voy a pedir a Víctor que se me ayuda a ponerlo en la, en la central para que lo, lo vean ustedes, por favor. Y este, y, y nada, y pues vean ustedes, o sea, la, 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 la botella justamente, pues, te da ahí este, este tema, ¿no? Es, es, ustedes lo ven y podría ser perfectamente una, una champaña, un vino espumoso, ¿no? Este, de repente, ¿no? Además, hasta se siente bien, se siente sólido. Y, a mí me parece una gran opción. Yo, en enero, claramente, le hice el dry January, los 31 días, corridito, sin una gota de alcohol. Y, de repente, pues, fue un gran, eh, una gran sorpresa y que me acompañó, este, Copenhagen. Porque, pues, de repente, quieres, este, brindar, quieres, de repente, como, pues, eso, compartir con alguien. Y, pues, tener estas opciones y siempre te van, te van ayudando. A mí me parece un gran, gran, gran producto, por ejemplo, para estos baby showers, para estos, eh, gender reveal. Habrá quien le gusta, quien no le gusta. Pero, bueno, sí, la fiesta al final, una fiesta con una embarazada en donde todo gira alrededor de esta, de la mamá, de la futura mamá. Y ella es la única que no toma. Y es la única que no toma y todos los demás, ¿no? Ahí están, ¿no? Está en el bautizo por ahí también, ¿no? Entonces, creo que, creo que esta es una gran, gran opción porque, pues, obviamente, tiene cero alcohol y no, y no nos quita este tema de las burbujas del festejo, ¿no? No nos quita este, este momento de celebración, ¿no? Y más allá de no quitarte el momento de celebración, me parece que el craftmanship del producto como tal es muy, es muy alto. Entonces, eh, es igualmente como para un público que no quiere tomar, ¿no? Independientemente de qué esté pasando en tu vida, pero dices, hoy no quiero tomar, pero no quiero estar alegado a que mi opción es agua mineral con un limón o algún molido de frutas que alguien va a hacer con un montón de azúcar y que no marida nada, ¿no? Al final, cuando tienes mucho azúcar o mucho limón en algo, pues, si te estás comiendo algo que está perfectamente preparado, mata lo que sea que te estabas comiendo. Oye, ¿y sabes de, saben de algunos restaurantes donde ya los puedan, este, donde ya puedan encontrar, este, Copenhagen? Sí, eh, ahora está en Grupo Edo Kobayashi, está en Puyol, Quinto Nil, Knit Bar, Somsa, Plonk, Kill Bill Sushi, también estamos en Polpo, Wollong, Plonk también, eh, estamos en varias opciones, ya. Ah, muy bien, ¿no? Pues, me encanta. Y si alguien de a pie lo quiere comprar, o sea, más allá de ir a un restaurante, ¿dónde lo pueden comprar? En Serapio Rendón 61, pregunten por Vitus, y nos pueden escribir por Instagram, vitus.studio, y también ahí les contestamos con mucho gusto. Y ya, y se los pueden enviar, ¿hay envío a domicilio, sí? Sí, sí, sí tenemos envío a domicilio. Ya después de esta pandemia, no hay que salir por sus cosas, no hay que salir por las cosas ahí a la calle, ¿no? Yo creo que la gente se dividió, ¿no? Hubo gente que dijo, ya me acostumbré a que todo me lo manden, y creo que hubimos otros que dijimos, la puerta abierta y carrimos por allá, ¿no? Así, vámonos, no me vuelven encerrado. Sí, o este híbrido, que me parece que soy yo, que sí quiero que me lleven las cosas, y de todas maneras algo, ¿no? Entonces, creo que al final, este, porque, oye, y ahí en Serapio Rendón también pueden sentarse, echar la copita, ¿o qué? ¿Por qué no? ¿O solo es tienda a botella cerrada? No, justo ya estamos abiertos al público, y tenemos opciones de comida, tenemos un nuevo menú, bien completo, y muchas opciones de vino, algunas bebidas sin alcohol, incluidas el sparkling tea. Claro, pero también tiene cosas con alcohol, ¿no? Y vinito. Sí, así es, cocteles, vino. Para divertir, exacto, ¿no? No, no, pero para mí me parecía muy importante, ¿no? Brindar este espacio para Copenhagen, ¿no? Para que la gente, pues, conociera y supiera un poquito más de vos de ustedes, de este té espumante, de este té espumoso, que realmente, pues, obviamente, no es algo que existiera antes, y al final, pues, tiene sus propias características, ¿no? Bueno, pues, nos vamos, ¿algo más que quieran agregar, Gin, Sin? Pasen a visitarnos a Serapio Rendón 61, síganos en redes sociales, tenemos muchos eventos, estamos súper emocionadas del producto que estamos trayendo, no tenemos ni un año y hemos tenido una respuesta increíble, este, yo, yo, yo era de los que decía que muy probablemente la gente siempre iba a querer tomar alcohol, y estoy, estoy sorprendiéndome a la vez con el producto de cómo ha ido evolucionando, de los lugares, hay cosas que nosotros pensamos que iban a ser de una forma, y el mercado nos ha sorprendido yendo más rápido que nosotros, eso ha estado muy, muy padre, la verdad, estamos muy emocionados. Muy bien, muy bien, bueno, pues, nos vemos, muchas gracias por su tiempo, Gin. Muchas gracias, Israel, por el tiempo, y muchas gracias por siempre el apoyo y por siempre traer cosas nuevas. No, 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 yo feliz, la verdad que cuando, cuando conocí este, este vino que además fue por accidente, yo por metiche iba pasando literal por ahí en una reunión que tenían, me quedé enganchado, me quedé ahí enamorado pues de este producto y de la versatilidad que puede llegar a tener, y creo que estamos viendo apenas la puntita del iceberg de lo que viene con este tipo de productos, que sin duda pues serán una tendencia cada vez más sin alcohol o con baja gradación alcohólica, y lo mejor es que está hecho de muy buena manufactura, buena calidad, y nada, rondan, ¿qué será entre los 600 pesos? ¿La botella? ¿O por ahí? ¿Cuánto está? Sí, para consumo, bueno, centros de consumo están en 600 pesos, en 650. Ok. Y también estamos en el Westing de Santa Fe. Ah, bueno, también ahí. En el spa. Ah, en el Westing, ahí ya sí, se van a dar un masajito, no olviden pedirlo, ¿no? Y es que está padre, porque de repente pues pasas por el masaje, toda esta parte detox, toda esta parte como que te arropa y tal, y luego pues le metes ahí una copa de champaña con alcohol, y digo, híjole, ¿no? Pues te quito este momento zen, y también pues como dices, de repente a lo mejor, pues no quiero nada más un té, ¿no? Quiero, a lo mejor estoy celebrando algo, y pues este momento como burbujas, me parece espectacular. Vayan a buscarlo, vitus.studio, ahí encuentran esta distribuidora, y preguntan por el té Copenhagen Sparkling. Bueno, pues nos vemos, nos vamos, como saben, ya saben, pues nos vemos en otro episodio, hablando de bares y cocteles, como fue, de la vía misma. Nos vemos pronto. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. Chau.